MX Nuestro Cine presenta una selección de películas en conmemoración de los 85 años del exilio español en México. El general MIAJA y su etapa mayor trabajan en tu salud común. Yo no quisiera recordar un episodio que desde luego me trae amargura. Regresamos a España poco después de que murió Franco. ¿A qué te sabes? A Gloria, mi vida. De lunes 15 al sábado 20 de julio a las 20 horas. Solo por MX Nuestro Cine.